Muy bueno amigos, bueno pues ya ves, aquí tenemos el maíz picado y ya humedecido, ya lo esperamos, lo hemos sacado de escurrir ya ha escurrido ¿Estamos? Sí Bueno, pues aquí tenemos ya nuestra paja de maíz picada, desinfectada y ya lo que vamos a proceder va a ser a ir llenando las bolsas, ¿vale? Aquí tenemos esto, aquí tenemos un misterio de rosa, de amarillo y de gris, ¿vale? Entonces lo que hacemos es ir llenando tapas, tapitas de paja, ¿vale? Y apretamos un poquito Y le vamos a poner una capita de semillitas, ¿vale? Y seguimos llenando nuestra bolsa Y le ponemos otra capita de semillitas Bueno, le ponemos otro poquito Y otra capita hasta que la llenemos, ¿vale? Esto lo que hacemos es, le apretamos un poquito Semillas, paja, semillas, paja Y ya la dejamos en un sitio oscuro durante tres semanitas Pues aquí tendríamos un cultivo de sed Maíz, semillas y la paja del maíz Ponlo al plis-pli, igual que tal Pause Pause ¿Está en pause o no la está a grabar? Si, tienes canal aquí, al pause